Nos reunimos en torno a la música y como bien ha expresado Ignacio García Belenguer, director general de la Fundación Teatro Real, la música nos convoca para unir el Teatro Real con el trabajo de la Junta de Castilla y León y lo hacemos en torno a la música, queriendo acercar la ópera, desde esa ópera nacional de referencia que es el Teatro Real, a todos los rincones de Castilla y León, a través de los colegios, a través de nuestros centros culturales. Ya tuvimos una inicial ocasión para compartir actividad el pasado 30 de junio con la difusión de la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Centro Cultural Miguel de Libes. Y es nuestra intención hacerlo en los próximos cuatro años a través del convenio que hemos suscrito en diferentes centros de nuestra comunidad autónoma, haciendo llegar ese palco real desde el Teatro Real a distintos centros de Castilla y León, acercarlo a los castellanos y leoneses. De la misma forma vamos a compartir experiencias ampliando nuestro delive más con distintas actuaciones y algo que es importante para todos nosotros desde esa cohesión social, desde esa cohesión territorial que nos manda la música. Y es el acercarlo a nuestros jóvenes, el apostar porque el área socioeducativa de la Fundación Teatro Real se acerque al área socioeducativa de nuestro Centro Cultural Miguel de Libes, al área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y en este sentido son importantes también los cometidos que iremos desarrollando en los próximos años. Así que tan solo me resta, Ignacio, en nombre de la Junta de Castilla y León, a continuación intervendrá el consejero de Educación, agradecer al Teatro Real, agradecerte a ti y agradecer también a Gregorio Marañón, presidente de la Fundación, quien ha tenido un especial empeño en que este convenio llegase a buen término, el que hoy podamos estar aquí para beneficio, para disfrute de los castellanos y leoneses en torno a la música. Así que muchísimas gracias. Debo agradecer profundamente, sobre todo a ti, a la Consejería de Cultura, que es la que nos dio la voz de alerta, nos dijo, está esta posibilidad, sería muy interesante y nosotros rápidamente la hemos aceptado porque las posibilidades que abre este acuerdo son extraordinarias. Es abrir la alta cultura musical a nuestros centros escolares y eso es una oportunidad de oro. Así que muchísimas gracias a la Consejería de Cultura, a su dinamismo, a su creatividad, a su impulso y también, por supuesto, a la institución Teatro Real, que es una institución histórica de referencia, una de las mejores cosas que hizo Fernando VII, seguramente podríamos destacar otras, haciendo un esfuerzo. Fernando VII solo tuvo un problema, es que él pensaba que estábamos en el siglo XVIII y no en el XIX, salvo ese pequeño detalle de que tenía retrasado el reloj político, todo lo demás no iba mal. Lo cierto es que, claro, el Teatro Real es una fundación en una época de un Estado que empieza a ser burgués, que empieza a ser liberal, con muchas dificultades en España, y en este momento este convenio es el resultado de un Estado que es social y democrático de derecho. Este convenio democratiza la música, la alta cultura socializa la música. De alguna manera es de agradecer y valorar este esfuerzo por derribar los muros del Teatro Real y convertir todo el país, y en este caso los centros culturales y educativos de Castilla y León, en el Teatro Real. Y eso lo agradecemos muchísimo. Nuestros escolares van a poder escuchar música, óperas infantiles, dentro de la programación específicamente infantil que el Teatro Real realiza, por la que también hay que valorar, pero también la ópera de adultos, nuestros escolares, y pensad también que nosotros tenemos en Castilla y León conservatorios profesionales de música, escuelas de danza, la Escuela Superior de Teatro de Arte Dramático, que tenemos aquí también en Mayolí, y tenemos muchas instituciones. Muchas van a poder beneficiarse de la alta cultura, ¿no? Si Fernando VII levantara la cabeza. Y por otro lado, hay un punto del acuerdo que me gusta especialmente, que es, como también ha señalado la consejera Cultura, este énfasis especial en hacer llegar esta alta cultura, la gran música, a los escolares con dificultades o vulnerabilidad socioeconómica, o de cualquier otro tipo, ¿no? Esto nos gusta, especialmente lo vamos a cuidar, también tenemos, estamos preocupados por incluir, por no dejar a ningún alumno atrás, y somos también muy conscientes de las posibilidades educativas que ofrece la música. Aquí tenemos un colegio en Valladolid, que era un colegio con una alta densidad, lo tenemos, con una alta densidad de minorías étnicas, inmigrantes, gitanos, y que, en colaboración con la orquesta, han revolucionado, han convertido la música en el proyecto educativo central, y eso ha tenido un efecto motivador, impresionante, y es un colegio realmente de referencia también. Así que hemos podido ver, en este caso, de un modo espectacular, pero muchos otros, como la música, en general el arte, tiene una potencialidad educativa, motivadora, extraordinaria, ¿no? A veces todavía somos tributarios de un neopositivismo rancio y antiguo, en los estilos de docencia, de, chico, siéntate que te voy a contar aquí toda una historia que no te interesa nada, y sin embargo el arte tiene una capacidad de abrir la mente completamente de la persona, ¿no? Y luego a partir de ahí ya puedes meter todas las ideas que quieras, ¿no? Pero somos conscientes, la renovación pedagógica pasa en gran medida por potenciar las artes. Así que muchísimas gracias, querida consejera, por tus buenos oficios, por incluirnos en este convenio, y muchísimas gracias al Teatro Real, muchísimas gracias. 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 Gracias.